Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy hablaremos de la nueva funcionalidad de WhatsApp, entonces comencemos. DIFERENCIAS Esta nueva función de WhatsApp te permite acelerar hasta en dos velocidades todos los mensajes de audio que te envíen o incluso los que envías. Esta es una solución para todas esas notas de voz que más bien parecen una tortura, por lo cual siempre nos preguntamos lo mismo ¿Por qué demonios no nos llaman en vez de hacer un audio por más de dos minutos? Algo que tal vez nunca vamos a comprender. Pero ahora la compañía de mensajería se ha dado cuenta de esto, dándonos una solución que si bien reducirá el tiempo que demoramos al escuchar el audio, tal vez peca porque en muchas oportunidades y dependiendo de la persona que hable, al aumentar la velocidad se puede distorsionar la voz de la persona o incluso la tuya. Entonces tampoco es una solución que 100% se ajuste a este problema, pero que así se aplica para más del 90% de las personas. Y con esto se agradece que WhatsApp lo tenga en cuenta para mejorar la interacción en su aplicación. WhatsApp con esto se actualizó con una de las funciones más esperadas por los usuarios. Las distintas versiones del sistema de mensajería instantánea ya permiten aumentar la velocidad de los audios para ahorrar tiempo a la hora de escucharlos. Puedes usarlos en los que mandas o en los que te envían, como ya mencionamos anteriormente. Si bien esta función ya está disponible en WhatsApp web y las versiones para dispositivos móviles iOS y Android del servicio de mensajería instantánea, al parecer el acelerador de velocidad de los audios no se les activó a todos los usuarios, pero no te preocupes, ya que si eres uno de ellos te contamos cómo conseguirlo de una manera fácil, rápida y cómoda. Esta nueva forma de escuchar los mensajes de voz en el servicio acaba de ser implementado, por lo tanto, lo primero a tener en cuenta es descargar la última versión disponible del aplicativo en tu iPhone o Android directamente de la Play Store o la tienda de aplicación de tu dispositivo. Si tienes la última versión de WhatsApp instalada en tu celular, pero la función de aumentar la velocidad de los audios no está habilitada para ti, la otra solución que te presentamos es reiniciar el aplicativo. Se puede hacer de muchas formas, pero la más efectiva es forzando su detección y borrando los datos del caché almacenado por el servicio. No te preocupes, que no perderás tu información al hacerlo, sigue los siguientes pasos que estás viendo en tu pantalla. Lo primero que debes hacer es ir directamente a la aplicación y la información de esta, en ella vas a encontrar las opciones como forzar la detección, vamos a hacer esto y de esta forma se va a detener por completo WhatsApp, después vamos a ir a almacenamiento y caché, ahí vamos a darle la opción de eliminar esta información. Y listo, esto es todo lo que debes hacer. Una vez que ya tengas la opción de acelerar los audios del WhatsApp, lo que procede es reproducir cualquier audio que te enviaron y notarás que la pequeña foto que aparece en el mensaje será reemplazada por el número 1, lo que debes hacer es pulsar sobre él, para aumentar su velocidad a 1.5 o incluso por dos veces. Recuerda que esto como es una actualización a nivel global, estos tips que te di anteriormente puede que funcionen o no en tu celular, esto va a depender del país en donde te encuentres, del celular que tengas y obviamente si la actualización ya fue liberada para ti, no solo va a depender que sea el sistema Android o iOS. Ahora cuéntame, ¿eres de esas personas que aún no tenía activado este modo de aumento de velocidad? ¿Y si es así con los consejos que te di ya pudiste hacerlo? Cuéntame que te pareció esta nueva modalidad, por lo menos a mi me gustó e incluso algunas voces se escuchan demasiado gracioso. Espero te haya gustado el video, si fue así apreciaría mucho que me regales un like, te suscribas al canal activando la campana de notificaciones para que seas el primero en ver mi contenido. Hasta pronto amigos ¡Suscríbete al canal!